Música Queremos invitarlos a seguirnos en nuestras redes sociales arroba brújula inter piso gb en twitter en instagram arroba brújula internacional mi cuenta personal arroba jalim naim en twitter y arroba jalim naim uno en instagram es importante para nosotros sus sugerencias y comentarios porque acá en brújula internacional siempre estamos atentos no solamente al análisis internacional y al acontecer internacional sino al entendimiento del televidente de estos temas que parecen ser complicados pero realmente son más cercanos de lo que creemos es fundamental entender la conflictividad internacional para poder entender nuestro entorno nuestra sociedad y nuestra realidad actual el día viernes se celebraba en caracas el lanzamiento de la revista diplomacia en donde estuvo presente el embajador de francia romain nadal él mencionaba que la diplomacia la hacemos todos, que todos somos embajadores desde nuestro espacio desde nuestra realidad siempre representamos algo o a alguien si estamos en otro país somos embajadores de nuestro país con nuestra buena conducta con nuestro profesionalismo, con nuestro trabajo y hoy en brújula internacional queremos rescatar esa frase de que todos somos embajadores hablando un poco de la diplomacia emergente de esa diplomacia en esta oportunidad vinculada al arte porque el doctor José Miguel Juncal viene a hablarnos de una exposición de arte que es iniciativa precisamente de un grupo de diplomáticos que decidieron promover el tema del arte acá en Caracas, en el Club Ítalo específicamente y si alguien sabe de diplomacia son los diplomáticos los embajadores y ellos están claros de que hasta los artistas son colegas embajadores y son diplomáticos nosotros estamos orgullosísimos de Carlos Cruz Díez que es nuestro embajador del arte cinético venezolano en su momento Jesús Soto también lo fue y realmente eso es también diplomacia bienvenido y háblenos un poco de esta exposición y hacia dónde apuntan este grupo de embajadores que hablen esta iniciativa bueno lo que ocurrió fue que entre un grupo de embajadores venezolanos que habían ya jubilados pero que han dedicado toda su vida al servicio exterior y donde en distintos países donde ellos estuvieron llevando a cabo sus misiones diplomáticas fueron recopilando una cantidad de obras muy interesantes en esculturas, en pinturas distintos tipos de óleo, distintos autores, además muchos muy cotizados hoy en día entonces les pareció importante que lleváramos a cabo una galería de artes donde se pusieron incluso vender esas obras y para ello pues trabajamos un grupo de personas para llevar a cabo esa exposición y tuvimos la colaboración no solamente de este grupo de embajadores y algunos todos venezolanos los embajadores los embajadores son todos venezolanos y algunos artistas, personas que tienen colecciones de arte también venezolanas pero por supuesto la colección abarca muchas nacionalidades entre ellas tenemos también artistas venezolanos como Jesús Soto como tú comentaste también tenemos obras hondureñas, salvadoreñas es decir, hay una buena diversidad de obras hay un compendio interesante sí, muy interesante entonces en esa labor pues nos organizamos decidimos llevar a cabo esto tuvimos colaboración importante que destacar lo del Club Italo Venezolano que todo el mundo lo conoce como Italo Venezolano su verdadero nombre es Centro Italiano Venezolano pero tuvimos muy buena colaboración nos permitieron utilizar algunas de sus áreas muy agradables para llevar la exposición y efectivamente el día sábado logramos hacer una ceremonia bien agradable en donde vinieron un buen número de personas relacionadas con el medio diplomático que están acreditados en Venezuela consulados, ministros consejeros y bueno, la idea es que todavía esa exposición va a durar a partir de mañana hasta el domingo que viene y nos gustaría invitar a... ¿De qué hora a qué hora se pueden acercar? De martes a viernes va a ser de 2 de la tarde a 8 de la noche y el sábado y domingo va a comenzar a las 11 de la mañana hasta las 8 de la noche No es una subasta, es una exposición Es una exposición y venta de arte o sea, venta, existe venta más no subasta Quizás a lo mejor en un futuro podemos ir a la figura de subastas Claro Incluso próximamente también estamos con el interés de manejar alguna exposición de íconos y artículos religiosos que también es muy interesante y hay unas buenas colecciones en Venezuela Bueno, doctor Juncal, quiero aprovechar la oportunidad de conversar un poco sobre esos embajadores que tuvieron esta iniciativa porque usted dice que son embajadores fueron diplomáticos venezolanos siguen siendo diplomáticos venezolanos Estuvieron en algunas embajadas a nivel internacional y su rol es de embajador y esto lo digo porque en reiteradas ocasiones en las redes sociales se hacía la crítica de por qué llamar los embajadores por qué llamar al embajador Pineda, embajador Julio César Pineda o algunos otros embajadores que han venido al programa llamarlos de esta manera Es importante rescatar que eso es un cargo vitalicio que una vez que optas a él y representas al país en alguna de las embajadas Es un título adquirido Eso es un título adquirido, es correcto y así no estés ejerciendo en alguna embajada como embajador eres embajador de carrera Exactamente Solamente adquieren ese título los que hicieron carrera diplomática en algún momento en Venezuela cuando estaba abierta la carrera diplomática cuando estaba abierta la academia de la diplomacia y se hacían las competencias para poder ejercer la carrera diplomática ¿Quiénes están dentro de este grupo de embajadores que están promoviendo esta exposición de arte? El gran promotor es nuestro embajador Buenegger Salazar Perfecto Existen otros más, pero fundamentalmente él ha sido la persona que ha tratado de atraer a los otros a las otras personas que algunos a lo mejor no quisieran ni aparecer públicos por dejarle el respeto a Buenegger Salazar que ha sido el gran promotor de eso y ha tenido además una buena colección privada que él tiene más de las personas que sí conoce y él es un gran conocedor de arte Bueno, doctor Juncal ha habido una nueva tendencia acá en Venezuela los nuevos embajadores y sé que no es solo en Venezuela sino en cualquier país donde se acredita una embajada y la nueva tendencia es a eso a promover el arte, la cultura, el deporte la interacción diferente a la interacción política y a la del protocolo a la que estamos acostumbrados en las embajadas y sobre eso vamos a conversar en la próxima parte porque hay algunos embajadores europeos sobre todo acreditados en Venezuela que bastante están haciendo por estos temas Ya regresamos acá en Brújula Internacional Gracias